muy buenos días como están el día de hoy mi gente por aquí otro día más un dominguito ya por estos rumbos domingo muy temprano la mañana pues ya ven que yo no estoy trabajando como que ya me cansé de estar nomás aquí en la casa yo no sé estar en la casa apenas tengo dos semanas que no estoy trabajando y como que yo no sé estar en la casa y ando fastidiada bueno bueno también ya me cansé estar descansando acostada o sea que ayer me coste tarde y ya ven que se atrasó el reloj una hora y me levanté a las 7 estaba cansada de la cama como se atrasó una hora el reloj pues ya estaba yo como cansada y eso que me coste tarde por lo mismo porque se iba a trazar el reloj pero no mi gente yo yo no estoy impuesta a estar en la casa ya entonces ya que mi hija ya ve que yo le estoy cuidando a las pequeñas para que vaya a trabajar al door dash entonces pues que creen que yo hoy la voy a acompañar al door dash para no estar aquí en la casa porque la verdad yo no sé estar tanto en la casa si me gusta estar en la casa uno o dos días pero ya llevo dos semanas que no estoy trabajando más la que había agarrado de vacaciones o sea ya tres semanas yo ya no aguanto estar en la casa bueno pues mientras que no sale el trabajito voy a acompañarla a ella al door dash y pues nada no sé qué más vamos a estar haciendo hoy dominguito yo creo que nomás vamos a andar haciendo eso y es todo lo que vamos a hacer eso creo yo y por aquí les voy a poner donde ayer en la tarde que fue sábado no grabé nada no hice nada solamente hice unas albóndigas toda la mañana me puse a descansar esto fue ayer en la tarde llegaron las niñas ya que y les hice unas albóndigas aquí les voy a poner un pedacito nada más y fue todo lo que hice así es que pues empezamos un domingo muy temprano en el blog miren mi gente aquí ya hice las bolitas de carne para las albóndigas por aquí ya tengo picada las calabazas el tomate y pues espero que nos salgan bien ricas la dejas hija por aquí ya están las albóndigas por supuesto vamos a hacer unas tortillas de harina por aquí me quedaron unos unos trastecitos de anoche donde cenamos no fueron de anoche entonces los voy a lavar un poquito nomás por no verlos lavados a bryan ya le di de almorzar unos unos huevos con chorizo yo comí de la verdura que sobró de anoche no estoy viendo ahí en la ventana ahí está por la ventana y está el agresivo está como medio nublado pero también está como como que se nubla y sale el sol así está como que quiere llover más y no pero el otro día les digo que andábamos pidiendo luces no llovió mucho llovió bien poquito no mucho y ayer también llovió así bien poquito pero no como han estado las nubes no como han estado las nubes pero ahorita se ve que está como ventoso no está frío no todavía no está frío dice que hubo en octubre y hubo como tres o cuatro días estuvo frío y hasta metí las plantas porque estaba frío pues no ya la saqué otra vez porque esto ya no ha estado frío frío no ha estado frío fresco ha estado fresco en la noche pero frío no ha estado y ahorita me estoy asomando por aquí por la ventana estoy viendo poquito ventoso el tiempo en los pelos estos nomás le vuelan a alguien a de esa bueno mi gente aquí andamos en el don vas tenemos una orden aquí en el cómo nos va mi niña nos vamos buscando las cosas que que trae la aplicación para irlas a llevar ya salimos gente miren nomás esas cositas vamos a ir a entregar a donde nos las pudieron pues aquí andamos entregando pues órdenes por aquí andamos ya entregando las órdenes y vamos a ver cuánto duramos aquí mi gente son las tres y media y todavía andamos trabajando aquí en en las órdenes y nos han caído unas cuantas órdenes muy bueno muy bueno pues ahora vamos aquí a la croquette vamos a la croquette por aquí otro día más gracias a dios feliz inicio de semana feliz lunes por aquí andamos al 100 mi gente ayer ya casi no los grabé porque estaba muy fuerte el aire y se oía mucho ruido en el vídeo es por eso que casi no les grabé entonces ya hoy estamos lunes ya es otro día más lunes 4 de noviembre ahorita me acaban de hablar las muchachas que vamos a ir a marcha entonces voy a ver si puedo grabarles un poquito ahí en las tiendas ya me había bañado cuando me llamé hablaron ya me había yo bañado y nada más traía las pijamas y una blusita aquí pero me cambié y no me pinté no me maquillé solamente me puse labial y me recogí el pelo así y pues miren me puse este pantalón y esta blusita me puse el pantalón la blusa y nada más así me voy a ir más bien entonces estoy esperando que vengan las muchachas y a ver qué tanto les puedo grabar ahí en la tienda qué va a querer el colgado por ahí ya llegaron las changas miren qué bonita está mi esta sábila ah qué bonita le digo a habana y según yo nos va a ir y ya estoy muy listo miren este es el que andaba yo consiguiendo para ponerla afuera con vuestros de pie muy caro miren estos son dos locos negros miren esta campanota muy bonita muy bonita sí, ¿verdad? como que le dejo con vuestros más bonito que le dejo Pusin ¡Hola, Ali! no, no, no quiero no quieres? no, no toma, Mané no quiere que yo la puche me gusta! estás sin me gusta me gusta me gusta me gusta pero no mis venimos a comprarle ropa a las niñas, bueno vienen que ellas yo no gente pues aquí andamos buscándole los outfits a las niñas y me gustó esta paraleza pero a ver si hayamos más ay me la picaron a mi bebecita ay pobrecita le pusieron vacuna a mi reina bueno pues ya les dio un rol por aquí por la marcha alguien anda muy en paz hasta ahorita ya lleva el ropero completo esta mujer ya salimos bien cargadas después de la marcha nos unimos a la a la Walmart y ya de aquí del Walmart ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir para para la casa hacer de comer les digo que ya de la de aquí ya nos vamos a ir a la casa para ir a hacer de comer a ver que quieren porque ya es bien tarde ya va a ser de cenar más bien entonces me perdieron entonces me perdieron donde andará tardes mi gente por aquí ya anda Ali Dessa yo andamos todavía entregando órdenes fuimos a la tienda y luego ya nos pusimos a entregar órdenes nada más que se me había olvidado y pasado pues despedir el vlog ya no vamos a hacer nada ya nada más andamos trabajando en repartiendo órdenes y pues hasta aquí vamos a a Ali está saludando hola Ali ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿muy bien y tú? sí mi amor y les digo que pues se me había olvidado despedir el vlog y nada nada más para despedir el vlog decirles que nos vemos hasta el próximo video no olviden de suscribirse comentar da like y nos vemos hasta la próxima bye